La sexualidad femenina. Un espacio con las psicoanalistas del Grupo Cero, Elena Trujillo, Clemón Lunís y Norma Menasa. Donde se habla de lo que nadie cuenta, pero todos quieren saber. Cada semana una cita con el psicoanálisis. Bueno, ya estamos de vuelta en este comienzo de año 2019. Hola, ¿y qué tal la vuelta? Pues vamos a ver cómo nos ha ido, ¿no? Buenas, buenaza. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Clemón? ¿Cuánto hace que no te venía? Bienvenidas al 2019. Eso, feliz año. Parece acogedor, ¿no? Mola, mola eso del 19. Sí, está bien, ¿no? No era la chica del 17. Sí, era la chica del 17 la canción. Ya la hemos pasado. Ya nos estamos acercando a la del 20. Ajá, ajá, ajá. Bueno, pero seguro que este año hay un montón de cumpleaños así importantes para festejar. ¿No? Ahora cumpleaños así. El más reciente ha sido el mío. Bueno, eso del año pasado. Ah, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Eso nos quiere vender lo pasado. Sí. Pero no podemos pasar por alto que tenemos consultas, porque tenemos un buzón de correo electrónico que siempre en este programa invitamos a las personas que nos escuchan, que nos siguen cada semana aquí en el canal de YouTube o en iVox. Y las doctoras están las dos con la nariz ahí resfriada, ¿no? Veo ahí que se les escucha. Hemos ido a esquiar. Se les escucha ahí un poco. Y menos mal que no nos rompimos las piernas. Pero ha sido un frío en las altas cumbres he estudiado. Sí. En las altas cumbres. Hemos bajado a la meseta. Eso. Hemos vuelto a la meseta. ¿Y cuál es el correo electrónico? Recordémoslo para que no se reciban. Sí, no lo he olvidado. Es lasexualidadfemeninarradio.gmail.com lasexualidadfemeninarradio.gmail.com Bueno, pues aquí nos ha escrito y nos dice Hola, chicas. Gracias. Felicidades por vuestro programa. Por vuestra aportación a estas generaciones del siglo XXI y por ayudar a tantísimas personas a comprender parte de nuestra condición humana. Tengo un millón de preguntas. ¡Oh! Pero esta semana... Es millonaria, es millonaria. A ver, ¿de dónde? ¿Qué país? ¿Qué país? ¿Qué es? Es... Bueno, si Andalucía es otro país, es de Andalucía. Ah, de Andalucía. Los andaluces vienen... Son muy exagerados. Son extra, eso. Y dice que empezará por una. Que la de hoy es. Una mujer no es jamás, y pone jamás con mayúcula, una mujer no es jamás responsable de la violencia de la que es víctima. Interesante, el jamás, ¿no? Sí. Es decir... Es como que nunca es responsable de la violencia que genera. Entonces la violencia... Es decir que no... Están los hombres, la verdad. No, no, perdón, me llama la atención su frase, como ha hecho la frase. Yo hubiese dicho, la mujer tiene algo que ver con lo que le pasa. Sí, ya. Digo, porque que sea dentro de la violencia o sea dentro de lo que sea, uno tiene que ver con lo que vive, ¿no? No puede escaparse y decir, eso es violencia, entonces no tiene que ver conmigo. Eso es amor, entonces sí tiene que ver conmigo. No, uno cuando le toca todo lo que vive tiene que ver con él. Bueno, un poco es como si tocara el psicoanálisis con esa pregunta, es decir, de haberse... El psicoanálisis lo que pone de manifiesto es que el sujeto está implicado en cualquier suceso que tenga que ver con su vida. Sí. Que lo exterior o lo externo o la conducta de otra persona, desde el psicoanálisis es leída desde la posición del sujeto que habla. Entonces, sea lo que fuere, lo interpretamos desde ese sujeto que habla. En este caso, si la mujer se considera víctima o de una situación de maltrato o agresión o cualquier situación, si es la mujer la que habla, evidentemente tiene una implicación de su posición deseante en el resultado final. Bueno, pero porque me pareció que en ese jamás, ¿no? También estaba poniendo la agresividad en un término nada más. La agresividad está en los hombres. Pero todo ser humano tiene una agresividad que tiene que dominar toda la vida. Entonces, a lo mejor no se da cuenta, pero hay pequeñas agresiones, pequeñas cosas de maltrato, pequeñas situaciones que a una mujer le tienen que pasar necesariamente, porque ella es una humana. Y el humano tiene pulsión de vida y pulsión de muerte. Entonces, no solamente es la felicidad, el buen trato, la sonrisita, sino que también hay una agresividad que es constitutiva. Ahí cuando se arma el ser humano en un estadio que el psicoanálisis dice, frente al espejo, ahí nace la agresividad. O yo o el otro del espejo. Alguno de los dos debe morir. No, yo para vivir tengo que matar al del espejo, para ser yo. Entonces hay agresividad. Ponerla, sacarla de una mujer. ¿Por qué? Porque es buena y es linda. Una mujer, ¿no? Claro, claro. También tiene. No, porque va a ser madre, porque es... No, cuando sabemos que no todas las madres son buenas. Bueno, y parece que Norma ha hecho una indicación muy importante, porque es como si separara a la mujer de la agresividad y sacarla de la especie humana. Y tú bien has indicado que hombre y mujer son distintos géneros, pero de una especie. Y cuando definimos las características de la especie, el amor y el odio forman parte de esos congéneres. Es decir, que ambos padecen de lo humano. Claro, a lo mejor la mujer es más educada, digamos. Tiene más dominada su pulsión y en vez de clavarle un cuchillo le dice... Me envenena. Bueno, o te quiero matar también, ¿no? Te quiero matar, ya me tenés algo. Bueno, pero hay un tema criminológico que también habla de cómo matan las mujeres o cómo cometen sus crímenes. Y no es que sea más pacífica de mujeres. Tienen otros métodos de acción y otras formas de actuar. Y también es cierto que por el desarrollo histórico, el desarrollo del poder masculino ha sido mayor que la mujer. La mujer ha estado más sometida o más enclaustrada o más apartada de los lugares de poder que también pueden estar relacionados más con un desarrollo de la agresividad. Sí, la mujer estuvo muy apartada de las guerras, aunque no de las revoluciones, ¿no? Donde también ella salía a manifestarse y apoyaba, ¿no? A los que ideológicamente estaba de acuerdo en la mujer. Pero no fue al frente de batalla, ¿no? O muy poco, ¿no? Muy poco. Que la revolución de Cuba, ¿no? Mandó al frente mujeres o no sé qué. Bueno, en la guerra española también hubo mujeres. Hubo mujeres que lucharon en el bando republicano. Bueno, pero igual fueron evidentemente muy pocas y, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial las mujeres se quedaron trabajando. Ocuparon los puestos ahí que los hombres no podían ocupar. Pero, ¿por qué decías eso? Es decir, que esa agresividad que ellos pudieron expresar en la guerra, ¿no? También pasamos por alto que un alto grado de la hostilidad que padecen los humanos acontece en el propio seno familiar. Es decir, que en las estadísticas del día a día, ¿no? Más allá de las guerras y de esos conflictos que asesinan en masa, no es un extraño el que viene a liquidarte o a dañarte. En general, son las personas cercanas y eso acontece en el entorno familiar o de pareja. Sí. Y ahí las mujeres también cometen sus atrocidades. Porque pensaba también, ¿cuál es la violencia? ¿El que da el golpe o ella que le hace...? Porque ya lo conoce al hombre con quien vive. Ya lo sabe, ya lo conoce. Entonces, digo que más allá de... incluso de los primeros... de las primeras veces. Porque una vez que ya esa rutina del maltrato está establecida, ya es otra cosa. Pero incluso desde los primeros, ya lo... digo que uno, como tú decías antes, ¿no? Que uno no está sin el otro. En las relaciones de pareja no podemos separar y decir eso... No, no se puede. No, es un conjunto de deseos que forma ese tipo de... Y sobre todo porque ese planteamiento... No, ve, me perdonás porque tengo un pensamiento, ¿no? Que decía, siguiendo esto de la guerra, como si el hombre, por salir a la batalla a pelear, estuviese más cerca de la muerte y la mujer, por la cuestión esta de parir y dar vida, estuviese más cerca de la vida. Pero lo que pasa es que, ¿viste? Hay padres que son madres. Entonces, todo gira. Como, ¿no? Un hombre también puede apunar a un bebé como si fuese una madre, darle el alimento, el biberón como si fuese una madre, ¿no? Y la mujer también tiene su masculino. Tiene su cosa donde ella... a ver qué hombre quisiera ser ella. Porque tiene su masculino la mujer. Entonces, y en lo masculino ves que está todo entremezclado, ¿no? En lo masculino está la guerra, como está el nacimiento, la vida, ¿no? Claro, pero que eso suena, no lo sé, como eso tendría que ver un poco con los prejuicios. Que pensamos que el hombre, como es el que está más cercano, digamos, a la guerra, entonces está más cercano a la violencia. Y ella, ¿no? Porque son prejuicios. Lo que me pareció también interesante, es decir, la mujer se tiene que preguntar, como si se pudiese contestar, ¿qué hombre quiero ser? Me parece interesante porque en la vida en pareja, muchas veces, ese hombre que ella quiere ser es el otro, no es ella. Es decir, que ella como si no desarrollase su propia masculinidad porque la pone en la de su marido. Ah, sí, pero en la hipoteca, en su marido, va, hace como una... firma una hipoteca, porque ella tendría que descubrir, ¿no? Descubrir en su masculinidad, ¿qué hombre quiero ser? No, no, apoyada en el otro y se la manda al otro. Y el otro es un hombre como él dice que es un hombre, no como ella dice. ¿No? Entonces ahí hay ya una mezcla... Claro, que es muy complejo, que no es muy complejo, que no podemos hacer una lectura así, muy de mirada, veo lo que veo y entonces hago la lectura, que es algo muy complejo, claro. No, y además hay patologías porque a veces es aceptable la pregunta ¿qué hombre quiero ser? Y a veces se la creen de verdad. Digamos que hay una cosa donde ella quiere tener el poder. Entonces, ¿no? Pero... y autoritarismo. Y bueno, también está eso, ¿no? También está el capricho materno, el autoritarismo, que no es la autoridad. Pero eso también es agresivo. Y claro que es agresivo. Porque evidentemente la vida de pareja o con otras personas... Con los niños se ve. Cada uno tiene que tener también un espacio de satisfacción de su deseo o de divergencia, de diferencia, que el otro no te puede imponer, que sea de la manera determinada, que es agresivo esa imposición, ¿no? Que es una pulsión de dominio esa, ¿no? Que se ven las madres con los niños. Es mío, yo lo hice y yo me lo como. Y eso es pura agresión, ¿no? No dejar que se despliegue, que sea un diferente a mí, ¿no? Que haga su vida. Es una pasión para dominar al otro, ¿no? Y la mujer la tiene. Se ve claramente en las relaciones con los hijos, ¿no? También se ve claramente en la relación con el marido. Porque cómo llegar a que el otro le dé una bofetada, una cachetada. Que ella no hizo nada, como decías tú al principio. Y también porque no es una solución, y estamos viendo en estos años donde se toman medidas, no es una solución para la mujer salir a la calle con una coraza y defenderse de los hombres. No, eso es una barbaridad. Eso no está acabando con las agresiones, ni está acercando a las personas, ni está solucionando la cuestión. Además, se lo estaban con lo de la manada, lo estaban un poco diciendo, ¿no? Ese 8 de marzo que fue tan fabuloso, no se sabe para qué sirvió. Ahora se están dando cuenta que no tiene ninguna repercusión social. Porque el verdadero problema es que la mujer, aunque salga a la calle, no está en lo social. No está en lo social. Y cuando digo, la mujer, el hombre tampoco. No estamos en lo social. Es decir, los seres humanos estamos preocupándonos de que si mi marido, a ver qué hora viene, que los hijos, entonces me ocupo solamente de mi pequeño nido y entonces no existe lo social. Entonces, claro, el nido se enferma todo porque toda la energía está puesta ahí. Toda la energía, no hay salida afuera. Tienen que ir a ocuparse un poco porque después, también, perdón, me estoy saltando un poco el tema, pero cuando vemos las situaciones políticas en las cuales estamos viviendo, porque todo el mundo se lava las manos. Votamos, votamos y después nos lavamos las manos y pasamos el día criticando las políticas que hacen los gobiernos. Pero nadie se quiere meter. Nadie quiere hacer algo porque si está todo podrido, entonces yo paso. Me ocupo de mi familia y se terminó. Y ahí hay una enfermedad. Porque si la gente sale, no hay que se cura la negrosis, pero si la gente sale, se va a ocupar, crea, ¿no? Bueno, mira, la gente que participa en las asociaciones, que tiene una actividad social afuera, están bastante más sanos que la gente que está todo ahí metido en la familia. Los de Luis están metidos. Sí, en relaciones enfermizas también, ¿no? Creando dentro de la familia relaciones enfermizas. Claro, incesto y todo eso. Porque la mujer que no deja a su hijo tener su vida, porque ella no tiene vida. Sí. Porque no tiene vida, porque si tuviese su vida, no se ocupa de la vida del otro. Y bueno, digamos que eso es una perversión del modelo familiar. Porque si pensamos que la familia es lo heredado de lo animal, en el hombre, es una estructura que permite cuidar esa supervivencia del cachorro para que pueda sobrevivir hasta poder incorporarse a la comunidad social. Entonces la labor de la familia era ese núcleo familiar que cuida ese polluelo hasta que ese polluelo pueda establecer su paso y construir una nueva familia y que así siga esa cadena social. Pero vemos la perversidad de la familia, donde la familia ahora no quiere soltar ese polluelo. No quiere que ese polluelo crezca. No quiere que ese polluelo tenga otra familia. Sino que quiere que esa familia se prolongue del tiempo. Sí, como si fuesen eternos. Y claro, eternos y además enfermos. Sí, yo estaba pensando en la cuestión de los límites también, ¿no? Porque está bien, uno puede transformar una cachetada en una caricia. Pero una mujer se tiene que preguntar qué es lo que puede tolerar del otro. Y si tolera más de lo que es permitido, más allá de la cuchillada, entonces le fallaron los límites, ¿no? ¿Por qué llegó a ese extremo de que el otro la mate? ¿Por qué no se fue antes de esa relación? En la mayoría de los casos, en las primeras citas de esas personas, ya hubo una situación mal educada, de falta de respeto o de maltrato. En la mayoría de los casos. Es decir, que no es una situación... Que se perdonó. Claro, se perdonó. Entonces son situaciones muy complicadas de sadomasoquismo, que luego derivan en eso. Hay mujeres que tienen tres hijos y ahora se separan. Pero tres hijos no han pasado de un día para otro. Es decir, ¿cómo pudo usted llegar a esta situación donde no pudo frenar antes? Es que después también, el otro día, estuve a punto de ver una película francesa, justamente. Había una voz en off que dice, esa es la historia que vais a ver, es mi historia. Para que todas las mujeres os deis cuenta. Y empieza la película, entonces ves que es el maltrato, la historia del maltrato de una mujer, y empieza con cámara lenta, con una música que te envuelve. Y entonces, porque otras veces las películas empiezan, se están echando un polvo, que no lo ves, están los rótulos, pero escuchas el ruido del polvo o descubres la... Ahí, las imágenes del maltrato. El tipo agarrando todo en imágenes ralentizadas, y una música que parecía un polvo. Es que parecía... Ah, porque hay un goce, que es lo que ella nombra como goce masoquista, ¿no? Exacto. Pero que claro, porque tú dices, ¿por qué no se van? ¿Por qué no se van? Es que ella ha cumplido con la especie, ha tenido sus tres hijos, y ahora sigue gozando de esa manera sexual, pervertida, porque claro, es una manera sexual de hacer... perversa, de hacer el amor. Lo que pasa es que no se acepta. Es decir, no se acepta socialmente poder hablar de esto. O del hablar que hay estructuras de pareja perversas que generan un gran gasto social, además. Es decir, que educar a la población en formas de amar más respetuosas, o en familias que tienen que permitir o favorecer que los hijos sean diferentes a ellos y que hagan su vida. Es un trabajo social. Efectivamente, que tendríamos que estar en el siglo XXI, en el año 2019, poder estar trabajando en esos caminos. Y sin embargo, parece que es todo al revés. Es decir, que ya la mujer la vuelven a hacer callar, ya la sacan de los lugares de trabajo. Es decir, que no interesa que la mujer se libere. Es que no interesa. Ni ella misma está interesada en eso. Ojo, porque no estamos hablando mal de los hombres. No, 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 no. Es que esa situación... Tenemos que descubrir a la mujer. No hablar mal de los hombres. Tenemos que descubrir y llevar... Muy bien, muy bien. que bueno, tenemos que... Porque... Legalización de lo que es una mujer y cuáles son los límites. ¿Dónde está? ¿No? Porque son todas engañadas. Como tú dices, ya en la primera cita algo de él ya tuvo... Claro, claro, claro. Entonces, no hay engaño. Ella no tuvo límites y aceptó eso. Aceptó que él llegue tres cuartos de hora tarde a la cita, por ejemplo. ¿No? Ya está. Ya aceptó algo. Bueno, pero no es que aceptó. Es que ya ella vio que el otro era así. Dijo, me viene bien. Es que es así. Me viene bien. La horma de su saco. No, pero que... Claro. Hay una mujer que ni se daba cuenta a ella, que contaba ahí una vez que vi en la televisión, que decía, tres maridos. Los tres me maltrataban. ¿Se lo puede creer usted? Ni se daba cuenta que ella tenía que ver con eso. Que eligía el tipo que la iba a maltratar. Pero habéis hablado antes en los cuentos de Norma que estábamos aquí también grabando ese espacio de la televisión Grupo Cero, de que todavía en el siglo XXI, en la fecha en la que estamos, en 2019 y con más de un siglo del descubrimiento de Sigmund Freud, de la teoría del inconsciente, seguimos siendo cartesianos. Es decir, que seguimos creyendo más en la conciencia que en ese otro descubrimiento que dice, mire usted, su vida está sostenida por el deseo inconsciente y sus vicisitudes. No por su conciencia, no por la razón. Entonces, razonable, por supuesto, que no es que una mujer esté o elija como pareja a alguien que la maltrata. Eso no es razonable. Pero el efecto es que la gente vive así. Y debe ser que hay algún proceso inconsciente en esa persona que le ha llevado precisamente a elegir a ese hombre por ese motivo. aunque le ocasionen graves consecuencias. Y aunque luego la sociedad no la entienda, pero no la entiende porque no aceptan el inconsciente. Sí, es verdad, ¿no? Si aceptasen que ella goza, que eso produce un goce, pero un goce no quiere decir que sea una cosa de felicidad. Ni de placer. Ni de placer, porque lo opuesto al placer es el dolor. Entonces uno con el placer disfruta y con el dolor también disfruta. Entonces ves que ya es más compleja la situación, ¿no? Claro, otra vez insisto, ¿cuál es el límite o cuáles son los límites? ¿A qué tengo que renunciar? También, ¿a qué tengo que renunciar? A lo mejor tengo que renunciar a ese goce que me puede llevar a la muerte. ¿No? Hablando de sadomasoquismo. Claro, porque también hay el amor, el amor no es sufrimiento y el amor no depende del otro porque hay mujeres que dicen que como no hay hombres pues me quedé con este. No, el amor depende del que ama, de uno y uno también tiene que aprender a amarse a sí mismo y amarse a sí mismo no es ponerse en situaciones de sufrir y exponerse también a dar a otros lo que uno sea capaz de dar pero no a aquella persona que precisamente te trata mal. Bueno y además si quieres sufrir que sufra. Pero que no dejen para los demás. Que no le echen la culpa al otro. Claro. ¿No? Porque cómo se asocia a eso porque tú dices que no aceptan que existe el inconsciente pero es que no sé si va en conjunto no aceptan que ellos mismos están haciendo su vida. que mi vida la estoy haciendo yo nadie más la está haciendo. No puedo decir mira es por esto es por lo otro después yo me tengo que adaptar no toda la realidad la construyo yo yo me tengo que adaptar pero conociendo todos los hombres que hay pues voy a elegir uno que no me pegue o por lo menos al principio digo si después hay un accidente pues desvego y me largo pero digo ¿cómo se puede asociar eso de el rechazo al inconsciente y el rechazo a hacerse cargo de su propia vida? Porque entonces no quiero saber nada de esa vida esa vida mía ¿de quién es? Es el mundo que me hace vivir lo que vivo. No, pero ahí tiene que ver esta cuestión que decían antes ¿no? De la conciencia ¿no? Porque mi vida está guiada también por mi inconsciente no solamente por la conciencia que me hace ir a trabajar todos los días cumplir los horarios Sobre todo las aliadas por la conciencia Claro, por eso ahí se unen ok, ok ya entendí ahí se unen ¿no? Ahí se unen es decir que si yo acepto que la vida que hago es mi vida tengo que aceptar que hay cosas inconscientes que yo no erijo todo lo que vivo que hay cosas que vivo que no me gustan pero que estoy viviendo porque no porque mi deseo está puesto ahí o cosas que me sorprenden y digo ¡guau! mira! ahí ya tenés dos fuerzas que se apoyan ya es conflictivo ¿no? ya este esa pregunta ¿y por qué vivo de una manera que no me gusta? ahí bueno el psicoanálisis ayudaría muchísimo ¿no? porque es por la interpretación que el otro no ni se entera ¿por qué vivo de esta manera? ¿no? viene el psicoanálisis e interpretar usted vive de esa manera por todo esto que estuvimos diciendo ¿no? sobre la maldad la crueldad la pulsión de muerte ¿no? claro y sobre todo para cada cada una sería una cosa bien particular por eso se necesita el instrumento psicoanalítico de abrir un libro es decir ¿no? como la interpretación de los sueños en los libros digo que es una cosa que requiere un trabajo para ver en cada mujer qué es lo que la motiva a vivir esa situación que busca ¿no? que puede ser miles de cosas por eso entonces millones de cosas ah esta tenía millones de cosas ¿no? bueno dijo que para hoy era esa pregunta es decir que esperamos mañana la segunda pregunta bueno muy bien muy bien ¿qué te pases para para eso? para conversar para conversar para que puedan participar y y que de alguna manera entendamos esas semejanzas y diferencias que nos unen más que nos separan a los hombres hombres y mujeres estamos unidos por por la humanidad que es compleja para ambos claro claro es que ellos viven y son más felices que nosotras no pero están las conversaciones donde uno aprende a comprender al otro ¿no? que yo creo que también la falta de palabras lleva a la puñalada es decir que si vos el silencio si vos agarras esa pulsión y le pones palabras ya son te voy a matar dice pero no lo hace es un dicho ¿no? y en el silencio claro el silencio es nefasto ¿no? es de una sordidez vivir sin sin esa conversación con el otro sin que el otro conozca mi 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 modalidad mi humanidad también ¿no? ese darse a conocer al otro claro es interesante claro es interesante eso realmente la importancia del conversar y sobre todo en pareja bueno en el trabajo también y eso pero en pareja es muy importante porque como tú dices la gente plantea dice no hablo porque no tengo nada que decir ¿no? esas cosas que uno o que no hay nada que organizar ya está la que dice eso ya está fundida en el sentido de que no tiene el deseo de hablar está adeseante tiene que ir a un psicoanalista para que le le proponga que desee hablar porque en la mudez no pasa nada pasa solamente muerte agresión son impulsos que no tienen mediación por la palabra bueno pero también esa gente que reconoce que ha perdido el deseo a veces le pones justamente un poquitín con alguien que escucha un poquitín y ya viene y la hagan bueno digo que es un deseo porque el deseo la persona que realmente ha perdido el deseo de hablar de hablar esa mudez pero así pero entonces eso solamente yo creo que lo podemos ver en el análisis es decir que realmente el paciente que viene a sesión y que no hable es que está ¿no? está perpetrando un crimen el que no habla está maquinando un crimen si no puede simbolizar la pulsión el impulso no lo puede verbalizar no lo puede diluir ¿no? entonces ya es es importante esto de las conversaciones y más en una pareja que en realidad son dos seres humanos que se tienen que tocar el alma se tienen que tocar porque si no ¿viste? es una cacería ¿no? o yo o vos alguno de los dos debe morir ay pero no terminemos así que aquí es mejor la vida no pero de todos modos pensaba que las relaciones de pareja que podemos conocer que hay a nuestro alrededor sí que que siguen juntos que tienen los hijos y que siguen juntos porque hablan porque hablan no hay ninguna pareja en silencio que funcione ninguna tienen que hablar tienen que hablar aunque no tengan grandes conversaciones para la organización de la vida por aquí por allá tienen que hablar o pactar ¿no? también con los hijos es importante poder establecer enseñarle al hijo a hablar ¿no? a que hable conmigo a que hable a que yo lo escuche a que me hable de sus sueños de sus ambiciones de sus fracasos de su impotencia escucharlos que hablen como ¿no? son seres humanos claro que es interesante porque lo que estamos diciendo es que no importa el contenido no importa el discurso que vayan hablando como esa práctica cuando dicen no mueve la mandíbula no importa de que hables la cosa es poner en marcha hacer funcionar que tu hijo te pueda venir a hablar y tú no le digas nada no juzgues ni importa porque lo que dice ni es la verdad ni lo va a hacer o dejar de hacerlo sino ese funcionamiento de ir no se entiende nada mamá no se entiende no te entiendo mamá háblame bien bueno claro bueno muchísimas gracias por acompañarnos en este primer programa del 2019 muy contentas de volver como lo vemos así que continuamos la próxima semana sí por supuesto escríbanos a sexualidad femenina radio arroba gmail punto com y participa también con tus consultas teníamos otra consulta que volveremos sobre el tema la tenemos que hacer esperar un poquitín pero que había más consultas bueno muy bien muchas gracias hasta luego adiós la sexualidad femenina un espacio con las psicoanalistas del grupo cero elena trujillo clemos lunis y norma amenaza donde se habla de lo que nadie cuenta pero todos quieren saber cada semana una cita con el psicoanálisis lo que haces la cita la cita tu que es